Hola a todos, bienvenidos a la nueva edición de Forum 2000 Online Chats, donde discutimos el futuro de la democracia y la libertad en estos días de la pandemia global. Hoy vamos a hablar sobre la situación en Argentina, que es un país que ahora no solamente se encuentra en una situación de la crisis causada por la pandemia, sin embargo también se enfrenta a la crisis económica muy grave, y esto seguramente será uno de los desafíos más grandes para el nuevo gobierno y el nuevo presidente Alberto Fernández. Y vamos a analizar este tema junto con Laura Alonso de Argentina. Y Laura fue la diputada de la Nación Argentina y estuvo también a cargo de la Oficina Anticorrupción de Argentina. Bienvenida, Laura. Gracias por invitarme. Hola, buen día. Gracias. Primero, ¿puedes explicarnos cuál es la situación actual en Argentina con respecto a la pandemia de COVID-19? La Argentina se encuentra bajo un gobierno de decretos de necesidad y urgencia. En el Congreso, en todas estas semanas, llevamos más de 50 días de aislamiento obligatorio. El Congreso Nacional no ha tenido hasta ahora una sesión en ninguna de sus dos cámaras. Se han realizado algunas reuniones de comisión a través de videoconferencias, pero se está intentando, con algunas críticas, por lo menos desde mi parte, realizar una sesión virtual en la Cámara de Diputados y una sesión virtual en el Senado Argentino. El Poder Ejecutivo no se ha presentado a rendir explicaciones a través del jefe de gabinete, en su informe periódico tal cual lo establece la Constitución, y solo han aparecido algunos ministros del gabinete en reuniones de comisión virtuales a través de pantallas. Habiendo revisado lo que sucede en varios parlamentos americanos, incluso entre los países vecinos y también europeos, hemos notado que los congresos no han cambiado su dinámica, que se realizan las sesiones normalmente con distancia social, quizás en algún otro tipo de recinto físico, pero manteniendo las normas habituales de la cultura parlamentaria y la cultura política institucional parlamentaria. Con lo cual, desde mi punto de vista, observo con bastante preocupación la alta cantidad de regulación por decretos de necesidad y urgencia del presidente Fernández, un funcionamiento del Congreso virtual que no es lo que se observa en el resto del mundo, donde se hacen esfuerzos para cumplir con las normas sanitarias, pero permitir sesionar parlamentos. Y otro dato que también nos preocupa o me preocupa personalmente mucho es que la justicia argentina ha entrado también en cuarentena y en pandemia, la Corte Suprema ha definido una suerte de lo que aquí se llama feria judicial, o sea, suspensión de actividades y guardias mínimas para los casos penales estrictamente graves donde se pueda presentar alguna urgencia o circunstancia grave. Con lo cual, si uno tuviera que hacer un análisis del sistema institucional argentino a nivel nacional, podríamos decir hoy que el Congreso, a pesar de algunos intentos de videoconferencia y virtualidad, no está funcionando en plenitud, que no se ha reunido en estos 50 días de cuarentena, que el Poder Ejecutivo gobierna a través de decretos de necesidad y urgencia en la pandemia y que el Poder Judicial está prácticamente cerrado. Han habido protestas ciudadanas de distintas maneras, generalmente a través de ruidos en las redes sociales, pero todavía hay un nivel muy alto de acatamiento de la ciudadanía, muy ordenada, pero que empieza a encontrar un hartazgo, empieza a encontrar un montón de situaciones negativas a la pandemia, el miedo a la enfermedad ha bajado, esto lo revelan varias encuestas, se ha entendido cuál debe ser el comportamiento en la vía pública, pero hay un reclamo que ya empieza a crecer, sobre todo vinculado a la situación económica de los profesionales, los trabajadores independientes y autónomos, e incluso muchas personas que han perdido su trabajo informal. Recordemos que la economía argentina es una economía altamente informalizada, como todas las de América Latina, y esto, a pesar de los esfuerzos de un Estado quebrado, para crear alguna ayuda económica mínima y la distribución de alimentos, se empieza a notar cada vez más en sectores populares, esta situación económica que les pesa día a día, y que se refleja en el aumento de la demanda en los espacios como iglesias, u organizaciones sociales que proveen comida o alimentos a familias, no solo en la pobreza o en la marginalidad, sino también a sectores medios bajos, que suelen vivir de ingresos, como nosotros decimos, el ingreso del día. Sí, y bueno, ahora Argentina tiene un nuevo gobierno, un nuevo presidente desde el diciembre del año pasado, y prácticamente desde el inicio de su mandato se enfrenta también a la crisis causada por la pandemia y también a la muy grave crisis económica que ya existía en el país antes. Y en este contexto, ¿cómo está manejando el nuevo gobierno las consecuencias económicas de la pandemia? Bueno, no pareciera estar muy claro, y en esto hay acuerdo de muchos analistas, que no había antes de la pandemia y ahora tampoco un plan económico de salida. El gobierno está en medio de una negociación con los acreedores de la Argentina, ha recibido el apoyo de amplios sectores de todo el arco político en favor siempre de no ir a un default. O sea que tanto la oposición política como los sectores empresariales y económicos e incluso sindicales y sociales de la Argentina le han manifestado el apoyo al gobierno para una negociación responsable y sustentable. que es lo mismo que se le ha pedido a los acreedores. Pero pareciera que ese plan macroeconómico no existía antes de esta negociación y ahora grabado por la pandemia no se tiene mucha claridad respecto de cómo seguir. Sí ha habido y hay muchas iniciativas de sectores empresariales, de sectores comerciales, industriales, productivos, que presentan propuestas de cómo comenzar a reactivar cada uno en su área y en su sector con las medidas sanitarias adecuadas, pero la Argentina es un país muy grande y por ahora pareciera que en las provincias más pobladas o en las urbes más grandes como la Ciudad de Buenos Aires y la zona metropolitana, Rosario, quizás Córdoba, la actividad económica va a ser un poco más lenta. Así que quienes más están sufriendo son los sectores de servicios fuertemente, hay un retraso muy fuerte y sinceramente de aquí a un mes ya ha habido negociaciones, el Estado está pagando la mitad de los salarios en muchas industrias, pero de aquí a un mes o de aquí a dos meses no está muy claro cuál va a ser el panorama, sobre todo porque se acerca el invierno y si bien se ha aplanado la curva y el sistema de salud en la Argentina no se ha visto colapsado, por suerte y porque esta pandemia lo hizo en otros países donde no se tomaron estas previsiones también empiezan a aparecer otros síntomas socioeconómicos que son preocupantes. Sí, y bueno, de otro tema, un problema muy grave que está presente en Argentina por mucho tiempo también es la corrupción y últimamente Argentina alcanzó su posición más alta en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional. Entonces, ¿cuáles han sido los pasos más significativos que se tomaron en el país para combatir la corrupción? Durante los cuatro años que a mí me tocó ser funcionaria del gobierno y durante la gestión del presidente Macri, trabajamos muy articuladamente dentro del Poder Ejecutivo y junto con el Congreso para sancionar leyes y nuevas normas que llevaron a tener un gobierno más digital, más abierto, electrónico, que permitiera tener un mayor control, por ejemplo, en el área de las compras públicas, tanto de bienes y servicios como de infraestructura. La Argentina aprobó su ley de responsabilidad penal empresaria e incluso durante los cuatro años que nos tocó estar en la gestión se avanzó como nunca antes en las investigaciones de corrupción y en el ámbito judicial en la realización de juicios de corrupción. Esto es una novedad para la historia contemporánea de la Argentina, para la historia político-institucional de la Argentina. Hemos visto con alguna preocupación que uno de los decretos del presidente Fernández en el marco de esta pandemia ataca los sustentos del expediente electrónico que permite las compras electrónicas y digitales, habilitando que en el marco de la pandemia y de la emergencia se puedan realizar compras utilizando el papel. Esto generó alertas en muchos actores, en muchos sectores. no ha habido una contramarcha del presidente. Sí ha habido un escándalo respecto de compra de medicamentos que generó una primera crisis dentro del gobierno por un caso de corrupción que es bastante gráfico porque se simuló una competencia, la misma empresa con distintos nombres estaba vendiendo esos alimentos al gobierno con precios mucho más altos de lo que cualquier ciudadano puede conseguir en un almacén o en un supermercado. en persona o online. Así que hubo, digamos, una reacción política rápida separando a estos funcionarios, se abrió una investigación judicial, aparentemente no sabemos quién la lleva una investigación interna dentro del gobierno y digo no sabemos quién la lleva porque tanto la Oficina Anticorrupción como la Sindicatura General de la Nación están cerradas, la Agencia de Acceso a la Información Pública está cerrada, yo he solicitado información y estoy esperando la respuesta y seguramente me digan que todavía no me pueden responder, así que hay muchas situaciones de excepcionalidad institucional. Nosotros estamos sí preocupados porque se haya habilitado desde la Presidencia de la Nación el uso del papel para de alguna forma sortear con la excusa de la emergencia sanitaria los expedientes electrónicos para realizar compras y contrataciones. Esto es grave, puede ser mucho peor, ha habido críticas fuertes pero no se observa una contramarcha por parte del gobierno de Alberto Fernández. Así que veremos cómo evoluciona en materia de transparencia y cómo también se avanza con esta investigación judicial dado que las empresas que participaron en esta contratación simulada también son pasibles de que se les aplique por primera vez la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas que en la Argentina no solo sanciona el soborno transnacional sino también el soborno doméstico y prácticas corruptas dentro del país. Sí, bueno, muy grave. Muchas gracias, Laura. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias.